Cada año aumentan constantemente el número de personas que sufren una lesión o muerte debido al accidente vial. Las consecuencias provocadas no solo son de índole física, sino también emocional, sanitaria, social y económica, siendo esta última de gran impacto para las familias, comunidades y países. Tan solo en 2018, a nivel mundial, 1.35 millones de personas fallecieron a causa de ellos, siendo el 23% peatones. Analizar el atropellamiento de personas en la ciudad es reconocer una serie de factores de riesgo que posibilitan su ocurrencia. Estos van desde el comportamiento de los usuarios hasta la planificación urbana, pues existen determinados patrones de diseño que favorecen la exposición a una colisión persona-vehículo. Estos son la dispersión espacial, producto de la extensión horizontal de la mancha urbana, las largas franjas comerciales al costado de las vías principales, la separación de usos de suelo monofuncional, las zonas habitacionales de baja densidad y una accesibilidad eficiente y desconectada. Por ello, diseñar una ciudad desde teorías y modelos económicos espaciales limitan su planificación al uso de suelo, provocando una movilidad a grandes velocidades. Sin duda, una fórmula letal para los peatones.